Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí estamos en la continuación de This War of Mine y bueno pues triste, decepcionado, atormentado, con sed, vengo llegando del workout y bueno pues acordarme de que mi jugador estrella, mi personaje estrella, Paul, lo mataron y nos han asaltado. Y las cosas en la casa no van del todo bien. Mis personajes no están rindiendo lo que deberían. Vamos a ver cómo nos va. Y pues bueno. ¿Qué podemos construir? No puedo construir eso mientras. Ahorita. Vamos a ver si podemos construir agua. Pues qué lamentable situación la que nos pasó, ¿no creen? No sé si a esta mujer la tengamos que vendar. O quiere ser deprimido y cansado. Y entonces ya tenemos. Ya tenemos con qué tener más alimentos. Pocos, realmente pocos. A ver mija, no es de que si quieres o no quieres lo tienes que hacer. Y vas a fabricar agua. Sí, fabricarla. Esperemos que llegue el comerciante, aunque ya es más o menos hora. Y déjenme decirles que esta rutina en la que me metí, está algo pesada. El primer día saqué las tripas. Casi vomito. Las cuatro personas que fuimos, asistimos juntos a esta. Ahí viene. A este entrenamiento que decidimos hacerlo en grupo. Pues nos la pasamos. Cansados. Salió de nuestras expectativas. No fue lo que pensábamos. Fue mucho más exigente. Mucho más cansado. Y pues bueno, pero no nos arrepentimos. Creo que tuvimos buenos resultados. O bueno, al menos eso creemos. Y pues bueno, vamos poco a poco a ver cómo nos va en nuestra nueva era de los ejercicios. Híjoles, ¿qué le podemos pedir a este hombre? Dame de estas. Es algo muy común. Sí, dame las de bronca. Y yo te doy azúcar. Ok, ¿qué más? Un, dos, tres, cuatro. Vamos a ver si con esto podemos hacerlo. ¿Qué más le podemos dar de estas? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesitaríamos? Yo creo que una de estas. Y te doy de estas. Dame otra. Híjoles. Ah, ya no tengo más que darle. Ah, sí, este. A ver si le puedo evitar más. No. Este ya no. Pues vas, papi Ringo. Ahora vete por la comida de aquí abajo. Eso siguen hablando. Y bueno, pues les comentaba que el ejercicio estaba pesado. Está pesado. Es muy exigente. Media hora. Tenemos que hacer rutinas de media hora de inicio porque no la aguantamos. Y de ahí, pues, cálmate. Vas directo a las pesas, ¿no? Entonces, sí está algo fuerte. No es cualquier cosa. Y, pues, bueno. A ver. Yo se lo recomiendo para los que realmente tengan la intención de bajar. De peso. Y además, este. Tener buena condición. Si no. Y, ah, pero lo importante de esto es, este. A ver. Herida. Lo importante de esto es, sin lugar a dudas, que tengas el hábito. Que seas constante. Porque siempre tenemos la intención. La intención la tenemos todos. Eso creo que nos queda claro a medio mundo. El problema es tener la continuidad. Eso es lo que todos nosotros fallamos siempre cuando hacemos este tipo de ejercicios. O cuando vamos al gimnasio. Entonces, este. Pues yo les recomiendo que se hagan al hábito. De poder, este. Estar con sus rutinas todos los días. No faltar. Estar al día. Y, pues, créanme que los resultados vendrán solos, ¿no? Poco a poco, realmente. Y, bueno. Pues ya, ya comí. Con hambre, deprimida. Vamos a mandarla a acostar. Porque es la que se va a ir. A la siguiente que se va a ir. Pero necesito reconstruir armas. No estoy esperando que terminen de hablar estos dos indigentes. Creo que las armas son aquí, ¿verdad? Vamos a poderlo acostar ya. Y esta también está cansada. Es una vieja tragona. Mejor ve a ver qué puedes preparar. Y tú duerme. ¿Por qué vas a vigilar en la noche? Ja, ja, ja. ¡Qué pena! Así me dio. Tristeza, coraje. Podría llevarme este. Ay, es que también es. Me faltan piezas de pistola. Creo que las tiene ese individuo. A ver, vamos a ver si las tiene él. No, tú démete. Tú ve, mensaje. Donde me haga una pistola. Los voy a matar, mondigos asquerosos. Ah, un puñal, cierto. No, no tiene. No tiene, no. No tiene y no quiero gastar lo que tengo. Podría comprarle la comida, pero... Ya sé que me va a decir que me va a costar y todo ese rollo. Como no tengo para construir una pistola. Y no me interesa ya darle más de mis pocas pertene. Tengo una joya, qué tonto. Pero... Mejor nos esperamos. Y ahorita vamos a ver si podemos hacer un cuchillo. Creo que sería la gran ventaja. Perdón si escuchan que estoy tomando agua. Pero sí, realmente estoy muy, 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 muy cansado. Antes de haber un obtencillo de cocina. Pero ahora es una peligrosa arma de cuerpo a cuerpo. Podemos usarlo para trocear los muebles o a la gente. Suena interesante. Es un solo... A ver. Cinco. Oh, ya me costó muy caro. Según yo estaba más barato. No sé. Como que me convenza más este que el cuchillo. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a llevarnos el cuchillo. Me tengo que vengar. Perdón. A lo mejor sueno gandalla. Sueno... Rencoroso. Pero me voy a vengar de la muerte de mí. Tal. Tal. Y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra. Se llega muy al estilo de... ¿Cómo se mueve ese hombre? Pues vamos a acabar el día. Ella se va a ir. Este va a vigilar. Y tú vas a... Dormir en la cama. Aquí no hay nada. Un montón. Caen las cantidades de piezas. Un montón de comidas. Chalet en ruinas. Pero sí comida. ¿Qué? ¿Dónde fue? ¿Dónde me mataron? Yo no me acuerdo. ¿Dónde fue acá? A ver. Vamos a ver aquí. Pues que puede pasar. Nada más me voy a llevar el cuchillo. Por si las mosquijillas. Ah, sí tengo una pistola. No, pero ahorita... Tengo un puro cuchillo. Necesitamos... Acuérdense que necesitamos... Necesitamos comida. Sí, fue aquí donde me mataron. Vamos a asomarnos primero. Cómo está la situación. Si no me ve nadie. Recordar que aquí me mataron. Vamos a ir por las cosas que dejó... Pavel creo que fue. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Sí, así es. Bueno, vámonos porque creo que ya es todo. Podría llevarme otra madera más. Bueno, vamos a ver acá qué hay. Primero me asomo. No veo a nadie, nadie. Abrimos la puerta. No, que ya está cerrada. Vamos a vernos aquí qué hay. No veo a nadie. Cerramos aquí. No hay nadie de aquel lado. Parece que están hasta arriba. No sube nadie. Vamos a cerrar esta puerta. Vamos a ver si nos encontramos este. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Bueno. Voy a dejar. Tengo que dejar dos cosas. El agua. No voy a llevar este. Bien. Bueno, creo que es un buen momento para irnos. Vamos a ver si podemos irnos por acá. Acá hay una escalera. Ay, alguien viene. No hay alguien viene. Tiene que estar por acá. Vámonos. Es buen momento para darnos a la fuga. y ahí viene pero ya nos fuimos a la fuga bien, entonces sí, deberíamos de evitar ese tipo de enfrentamientos al menos por momentos sí me voy a vengar, juro que lo voy a hacer pero ahorita no es el momento entonces, como de reponernos día 17 sí me sentí medio por momentos presionado, desesperado nos han asaltado cosas que nos han robado alcohol, cigarro y comida eres una idiota bueno, vete a dormir este hombre, ¿dónde está? herido leve no, pues muérete, tonto la gorda que ha hecho muerta de hambre sí, pues es lo único que sabes hacer tragar pero ahorita vamos a ver si podemos hacer algo más ¿dónde que descansen estos dos? seguramente va a seguir muerta de hambre porque es una vil dragona vamos a ver si podemos hacer alguna mejora alguna construcción al menos no, nada me conviene nada de lo que me conviene ahorita al menos de entrada veamos si podemos mejorar el almacén no, me faltan cosas y aquí fabricar agua duérmete papirrin bueno, en fin bueno, no hay nada más que hacer vamos a esperar a las 9 y media a ver si llega alguien y si no, acabamos el día me he hecho un trago de agua con permiso ah, porque ahorita se escucha que todo es que tengo un micrófono que cuando normalmente grabo no hay nada vamos a acabar el día cuando normalmente hablo hablo con el que grabo más bien normalmente hay la posibilidad de retirarme de él y sin problema alguno se aconseja prudencia se aconseja prudencia peligro se aconseja prudencia peligro creo que es la única materia de medicamentos cantidades de armas un montón de piezas sí, ni modo que se vaya la encantadora de niños vamos a ver si realmente es buena este ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? vamos a ver si realmente es buena ya no hay un montón de comida que se está en la escuela bombardea por eso llevarme a la sierra tú vas a ser la encargada de matarlos gran responsabilidad en tus manos tenemos que limpiar la casa este individuo seguramente va a bajar pero no hay que asomarse hay que tratar con precaución con cautela cerramos esta puerta cerramos esta puerta cerramos esta puerta no sé si entrar hay veces hay veces que luego dejo entrado y justo cuando entro salen no veo a nadie no escucho pasos bueno vamos a entrar a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? no llegan a estar yo pero escucharon pasos por aquí esto como lo ataco pero no tengo que matar a la otra persona seguramente me voy a tratar mucho aquí chavos así que no se vayan a desesperar o me van a matar a que ocurra primero creo que no sé dónde está ese tipejo si está abajo o está arriba ahí viene creo que es momento de se quedó parado ¿se volvió a salir? ahí viene abusados que viene la acción por primera vez ¿qué está aquí? tengo que estar aquí en algún sitio ¿quién? ¿cuál? ¿dónde? ¿por qué? no quiere entrar como que sabe que estoy ahí vamos a ver si entra rápido tengo hasta las 4 de la mañana creo no quiere avanzar vamos a sumarnos a ver qué está haciendo allí hay alguien ¿pero qué es un hombre? es una mujer con calma con calma ahora esperamos pero el tipo no se haya dado cuenta aparentemente no vamos a subir y asomarnos el hombre está despierto pero si no nos hace nada ahorita no vamos a atacarlo vamos a bajar con cautela que no nos escuche bueno bueno veamos qué sucede no me fijé en la cocina creo que sí vamos a subir por aquí no hay nada yo recuerdo que ya había algo ¿no chavos? ya me van a crecer diablos ya no hay nada como que todos los cerraron los sellaron no sé de qué diablos pasó pero está muy misterioso que no haya nada pues bueno vamos a atacarlo de una manera fácil no sé si puedo subir entonces tendría que hacer ruido para que él venga hacia mí se me acabó el tiempo chavos y no lleve nada pero bueno al menos tengo comida en casa para los otros dos día 18 yo creo que lo vamos a dejar aquí vamos a ver seguramente nos asaltaron y bueno muerto de hambre ¿dónde está sombrecillo? voy a comerte uno de estos y esta mujer con mucha hambre nos también come ¿por qué no? pero bueno voy a preparar un plato de comida jugoso jugoso y saludable ah ya déjalo aquí chavos ¿sale? pues bueno buenos días buenas tardes y buenas noches y nos vemos en el siguiente capítulo bye